La Mujer La Mujer La Mujer En la noche callada y misteriosa su recuadra dominando el corazón y su nombre dulcísimo rebosa de mil labios circulando de pasión en la fe en la esperanza de vida y con su ego y de chino y sentir La adorada mujer que no se olvida y que se lleva en el alma hasta morir La Mujer